Muy buenos días a todos aquellos que nos ven y nos siguen a través de estos devocionales en especial a las mamás que nos sintonizan que nos ven y bueno el día de hoy es el último devocional que les comparto acerca de las mamás obviamente en un futuro vamos a seguir hablando y meditando acerca de las cosas que tenemos que aprender como mamás pero en específico en esta semana quiero enfocarme y me he estado enfocando en las cualidades de la mujer virtuosa que vienen en proverbios 31 y el día de hoy termino con estos devocionales basados en proverbios 31 meditando acerca de ser prudente al hablar y para eso quiero estarte leyendo proverbios 31 del 26 al 31 permíteme leértelo dice la palabra cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza sus hijos se levantan y lo obedecen su marido la lava hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo pero tú la sobrepasas a todas el encanto es engañoso y la belleza no perdura pero la mujer que teme al señor será sumamente alabada recompensa la por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza así que en otras palabras cuando estamos leyendo estas virtudes podemos imaginar que es dios quien las está escribiendo que es dios porque de hecho el espíritu santo es quien inspira al que se cree que las escribió que fue el rey salomón y entonces está diciendo que dios las recompensará dice recompénsala por todo lo que ha hecho o sea es dios diciéndole a los que están alrededor de esa mujer virtuosa recompénsenla denle a toda la cuando llegue al cielo esa mamá verdad denle todo lo que quiera esa mansión celestial todo lo que hizo porque fue prudente al hablar y en eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy ser prudente al hablar y el mismo libro de proverbios menciona que en la lengua hay mucho poder y en santiago también lo comenta de que la lengua es tan pequeña pero que sin dios no la podemos dominar y me refiero en el específico de formar la autoestima de nuestros hijos cuando una mamá a pesar de que su hijo está batallando con matemáticas o con inglés o con alguna materia que le es un desafío una mamá que le dice a su hijo mi hijo sé que te está haciendo difícil pero tú puedes tú puedes tú eres inteligente tú eres esforzado tú eres un niño que todo lo puede en cristo y le dice cosas motivantes ese niño va a tener una autoestima correcta sabías que la autoestima es así como ese barro blandito entre más niño es una persona más blandito a su autoestima tenemos que cuidarla y protegerla y tratarla con mucho cuidado y darle muchas palabras de positivas de ánimo entre más va creciendo esa persona esa persona esa persona ese niño empieza a ser joven más grande su autoestima ya aguanta se va haciendo más y más sólida y sobre todo cuando conoce lo que la palabra opina de esa de ese niño es por eso que debemos de instruirles y decirles mira no solamente yo te estoy diciendo que puedes también la biblia dice que tú puedes y entonces darles palabras de ánimo a nuestros hijos para que cuando venga va a llegar la edad en la que van a ser expuestos a la sociedad y entonces ya no vamos a estar tan cerca con ellos como cuando eran pequeños pero van a tener ya no una autoestima correcta van a saber quiénes son van a tener una identidad en cristo y aunque vengan los amigos que esperemos que nunca verdad pero que les quieran hacer bullying o les estén haciendo bullying ellos ya saben ellos tienen un concepto correcto de quiénes son y entonces ya no hay esos capítulos tristes de suicidios o de jóvenes que llevan pistolas a la escuela para vengarse disparándole a todo cuanto se les atraviesa porque porque hubo una mujer prudente una mujer que supo al hablar decirle cosas positivas yo todavía recuerdo en la secundaria a una maestra mi mamá siempre me dio palabras de ánimo pero esta maestra era de inglés irónicamente verdad a mí no me entraba el inglés y todavía recuerdo que cuando estábamos en el examen y yo estaba tratando de concentrarme porque no entendía lo que decía el examen ella nos gritaba burros burros los últimos que quedan en el examen son las tortugas burras y todavía me acuerdo y eso que de esto hace más de 30 años pero las palabras negativas se quedan marcadas y eso que era la maestra de inglés que no era mi mamá te imaginas cómo hubiera sido si mi mamá me hubiera dicho que soy un burro una tortuga burra yo creo que nunca nunca hubiera llegado a ningún lado por tan lento que hubiera sido como tortuga tal vez nunca me hubiera esforzado en el inglés porque mi mente me hubiera dicho no no puedes porque tu mamá te dijo que no podías sin embargo le agradezco a dios que tuviera una mamá prudente que siempre me dijo cosas positivas y a pesar de que en la escuela me dijeron que no podía que era una tortuga burra mi mamá siempre me esforzó y me dijo tú puedes así que mamá te dejo con ese pensamiento de esta semana sé prudente en el hablar y decirle cosas hermosas a tus hijos edifica su autoestima que dios te bendiga y como te comentaba este domingo tenemos una sorpresa perdón una sorpresa sobre todo en el área de la predicación así que ya te irás dando una idea que dios te bendiga te espero el día de mañana en nuestro servicio que tengas un excelente sábado